Buenas tardes. Gracias Andrea, gracias Iskia, por haber aceptado la invitación a nuestro programa crítica y celebración. Este es el tercero de cuatro encuentros dedicados a conversar sobre los grandes desacuerdos que eventualmente pueden dividirnos y cómo podríamos, reconociéndolos, encontrar acuerdos finales que dieran lugar a los respectivos puntos de vista. Creo que estamos todos de acuerdo que es ese sentido profundo que tiene la política en democracia. Leonidas Montes, el director del CEP, tenía la mejor intención de acompañarnos, pero está terminando todavía una conversación sobre estas mismas cosas que están pasando con Agustín Iskia y Lucía Santa Cruz. Le hace llegar entonces por mi intermedio a ustedes sus mejores saludos. Pero, entre tanto, le hemos pedido a Lucas Sierra que nos acompañe. Lucas Sierra es investigador senior del CEP y va a ordenar las preguntas del público y hacer las preguntas hacia el final de la conversación. En este tercer encuentro tenemos con nosotros a Andrea Repetto. Andrea es doctora en Economía por el MIT y Senior Fellow de la Universidad de Ovo Fibáñez. E Iskia Sitches, el presidente del Colegio Médico de Chile. Y es una figura importante en la conversación política de estos días. Nos preguntamos por qué están ustedes dos acá. Esto me nació, este interés, al leer en el diario que tú, Iskia, habías conversado con la Andrea para ver si podías tener apoyo de economistas transversales de primera línea. La rápida respuesta de Andrea permitió que efectivamente esos economistas apoyaran una agenda que terminó con un inédito monto de 12.000 millones de dólares para responder a la contingencia. Ustedes dos fueron personas decisivas en este acuerdo. Y estamos muy contentos de que hoy quieran estar con nosotros. Bueno, antes de dar la palabra, quiero recordarle al público que puede hacer tus preguntas a través del mail preguntas arroba cepchile.cl El tiempo en las preguntas es breve, las preguntas pueden ser muchas, pero el tiempo es escaso. Entonces podemos comenzar. Andrea, comenzamos por orden alfabético. Bueno, muchísimas... Tú tienes... Tienes tiempo que tienes. Muchas gracias, Ernesto. Quiero partir agradeciendo al Centro de Estudios Públicos, a MOL TV también, por esta iniciativa y esta posibilidad de conversar aquí entre nosotros, y en particular a Ernesto, quien es el creador de estos diálogos, que está siempre invitando a gente diversa a conversar, a invitar a Chile a dialogar. Dialogamos harto, creo yo, pero siempre dialogamos entre iguales, y esta es una buena oportunidad para extender ese diálogo. La conversación de hoy día es sobre este acuerdo de marco fiscal que se firmó entre el Ejecutivo y algunos senadores y algunos diputados de las respectivas comisiones de Hacienda en junio. Y todo partió de alguna manera... Aquí voy a compartirles algunas ideas para mostrarles el contexto de esto. ¿Si soy capaz de hacer agrandar esto? Pero sí que no. Ah, me falta algún comando ahí en esto. No, esa no era. Este parece. Eso sí. Todo esto partió con un trabajo que hicimos para el Colegio Médico en mayo, en que recibí en mi WhatsApp, esa es la realidad, recibí un WhatsApp de parte de Iskia, que está aquí, que decía, Hola Andrea, soy Iskia Sitches, quería invitarte a armar un grupo que pudiese llevar medidas económicas y sociales para acompañar las medidas sanitarias a la mesa social. Yo dije, entre nosotros, así bien honestamente, dije que cacho. Fue mi reacción inicial. Y de hecho, le dije que no, Iskia, estoy muy ocupada. Es mi respuesta oficial para cualquier cosa a la que me invitan. Y también le dije, no estoy muy segura de que esto vaya a suceder. Yo estaba muy desilusionada en ese minuto sobre cómo el gobierno había organizado las medidas... De los sanitarios yo no puedo opinar, pero cómo había organizado las medidas económicas y sociales. Pero es que me convenció. Algo me dijo, no sé exactamente qué fue lo que me dijo, que rápidamente convenció, de que quería una oportunidad para crear un grupo transversal, llevar ideas nuevas, un grupo paritario. También fue idea de ella, del Colegio Médico, no sé exactamente, de que fuésemos tres hombres y tres mujeres trabajando conjuntamente y que pudiésemos tener esta oportunidad de tener un diálogo en otra parte. Los economistas somos campeones de las cartas. Estaban mandando cartas al Mercurio, a los distintos medios, todo el tiempo diciendo esto de lo que hay que hacer. Esto era algo distinto. Y creo que eso era una oportunidad. Y quiero partir mostrándoles el contexto donde sucedió esto. Aquí están los contagios... Esta es la fecha. Aquí están los primeros contagios. Y aquí está el número de contagios que teníamos diario. Aquí está suavizada esta curva. Son promedios semanales. En que el gobierno tenía un plan, si ustedes siguen, si revisan los medios en ese tiempo, se van a encontrar... El presidente dio muchas entrevistas diciendo que este era un virus que tenía una duración de... Una epidemia que tenía una duración de ocho semanas. A la octava semana uno llegaba al PIC y después eso se reducía. Entonces el PIC decía, él iba a estar en los días finales de abril, a principio de mayo. Y eso significa entonces que íbamos a poder volver a trabajar en ese entonces. Y toda la política social y la política económica se modeló en torno a esa predicción que resultó errada. El bono COVID, que se entregó 50.000 pesos por carga familiar al grupo de personas más vulnerables del país por una sola vez. La ley de protección del empleo, que permitió, fue una buena cosa, permitió congelar las relaciones laborales, pero hizo que los trabajadores financiaran este periodo con sus propios ahorros. Estas son las fechas de promulgación de cada una de estas leyes. El FOGAPE, que extendió los fondos de garantía para las pequeñas empresas, empresas más grandes. Y en estas circunstancias entonces el gobierno, si se acuerdan bien, había un plan fiscal que era grande, eran 17.000 millones de dólares en ese minuto, pero no había mucho gasto real. En realidad eran fondos que se traspasaban en el tiempo, eran contribuciones que no se pagaban en marzo, se pagaban en septiembre, PPMs que se atrasaban. Y eso sumaba un monto relevante, pero en realidad no había gasto nuevo. Y en ese contexto fue, uy, perdón, que llegó este llamado de ISCIA, donde hice invitación con el MED por aquí, y por ahí me llegó este WhatsApp. Estábamos empezando a subir, pero el gobierno esperaba que bajáramos. Estábamos guardando los cartuchos para la reactivación. Había pocos fondos. ¿Por qué no era necesario? Estábamos entregando pocos fondos a pocas personas, por poco tiempo, porque íbamos a volver a trabajar rápidamente, y teníamos que guardar los pocos recursos fiscales que teníamos para una reactivación posterior. Y lo que vimos rápidamente es que en este periodo, nosotros nos demoramos dos semanas y entregamos nuestras propuestas, y los contagios siguieron subiendo, y hoy día no les traje el gráfico, pero llegamos a tener el doble de contagios que lo que está acá, y todavía no hemos llegado a estos niveles previos que teníamos antes. Entonces, este era el contexto. Era un contexto en que había una predicción de un pic de contagios que era muy temprano, que se acababa todo esto muy rápido, y que podíamos volver todos a la normalidad de manera muy rápida, que no se vio en la realidad, pero que modeló toda la política social, la política económica y la política fiscal. Esto es lo que estaba sucediendo en ese periodo, respecto de la capacidad de las personas para efectivamente cumplir con las cuarentenas. Lo que tiene en el eje horizontal es la pobreza multidimensional, esta medida de pobreza que no es material, sino que se guarda relación con las oportunidades que tienen las familias. Esto está medido por el MDS, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para cada una de las comunas de la región metropolitana, en este caso. Y lo que tiene en el eje vertical, acá es cuánto se redujo la movilidad. Este es un estudio que sacó de la Universidad del Desarrollo, la Escuela de Ingeniería, junto a Cisco y Telefónica. Y como pueden ver, aquí las comunas que están arriba a la izquierda, las Condes, Providencia y Vitacura, pudieron cumplir muy fácilmente, o en alta probabilidad, la cuarentena, la movilidad se redujo en un 60% o más, en algunas comunas la gente se quedó en su casa. Pero la gente en Cerro Navia, La Pintana, Los Pejos, San Ramón, que están acá al otro lado, apenas se redujo un 20%, por un conjunto de motivos grandes, sin duda, aparte es la desconfianza que hay en las instituciones, estos problemas estructurales que tenemos en el país, en parte tiene que ver con el hacinamiento, la dificultad de estar encerrados en un lugar que tiene pocos metros cuadrados por persona, pero también yo creo que tiene que ver con esta política social que no le aseguró a las familias que podían quedarse en sus hogares, que iban a tener recursos suficientes, y que cuando todos estos acabaran, sus empleos iban a estar ahí todavía. Esto entregarle pocos recursos a poca gente por poco rato no iba a ser suficiente en el fondo para que la gente no fuera a buscar recursos todos los días. Piensen que además la mayoría de la gente, no la mayoría, pero una buena parte de los chilenos vive el día a día, no puede comprar comida para guardarse en su casa durante dos semanas, ni mucho menos. Por lo tanto, las cuarentenas tampoco estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y por último, yo creo que este es el aporte más grande que hicimos los economistas. Este era el plan fiscal que tenía el gobierno en este minuto. Este era el plan fiscal previo al acuerdo de junio. Lo que tiene en el gráfico son desde el año 92 hasta el 2021, cuánto ha crecido el gasto fiscal primario. El gasto fiscal primario es el gasto sin considerar los intereses que se tiene que pagar por la deuda. En los años que no teníamos deuda fiscal, esto no era muy relevante, pero en la medida en que la deuda fiscal empieza a crecer, la parte que es intereses empieza a ser más relevante. Y el plan fiscal consideraba un aumento muy relevante, como ven en esta barra, para el 2020. Íbamos a darle una alta actividad a la economía, pero lo íbamos a retirar rápidamente. Esta es una caída, implícitamente en el plan fiscal de balance estructural, había una caída en el gasto fiscal para el 2021 de un 8%. Esto era acorde a esta idea de que el pique iba a ser muy rápido, todo iba a ser muy corto, íbamos a volver a trabajar rápidamente, por lo tanto, el fisco no iba a tener que apuntalar la economía el próximo año. Pero todo esto no fue así. A esta altura ya era más o menos claro que no iba a ser de esa manera, y que la actividad económica iba a necesitar un apoyo importante, no solamente este año, sino que el próximo. Y yo creo que uno de los mayores valores de estas ideas que nosotros propusimos de utilizar los ahorros que tenemos en el FES, en el Fondo de Estabilización Económica y Social, de 12.000 millones de dólares, permitían entregar más recursos a las familias, apoyar más a las empresas, y permitir una reactivación económica que iba a requerir un periodo más largo, que en un plazo hasta de 24 meses, pudiésemos asegurar al menos que podíamos gastar hasta estos 24.000 millones de dólares, y que por lo tanto el próximo año, no solamente este, cuando sigamos con la economía en circunstancias muy débiles, el gasto fiscal iba a poder apoyar a la economía en vez de retirarla y hacerla más difícil. Yo creo que este es el mayor aporte que hizo ese acuerdo, que luego el Ministerio de Hacienda y el Ejecutivo llamó a un grupo más amplio economista, se tomaron estas ideas, se crearon otras adicionales, más allá de las que propusimos nosotros en el Colegio Médico, que luego se adoptaron en el Congreso. Todavía se está discutiendo en el Congreso este plan fiscal de los 12.000 millones de dólares, pero hay un acuerdo bastante avanzado en términos de que esto es una posibilidad que vamos a poder tener para poder apoyar a la economía en estas circunstancias que son difíciles. Así es que yo creo que este llamado, este WhatsApp, que me llegó en su minuto de alguna manera, esta idea que tuvo el Colegio Médico, echó a andar algo que ha sido valioso, muy importante para el país. Y creo que más allá de los detalles del acuerdo, la posibilidad de tener un plan fiscal mucho más acorde a las necesidades de la economía fue el valor más importante de este acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y es muy grato para mí compartir con Andrea. Ustedes no lo saben, pero con Andrea creo que nunca nos hemos visto directamente a la cara, solamente por estas reuniones telemáticas y creo que ha sido una tremenda partner para el desarrollo de este acuerdo. Yo les voy a compartir una presentación. Fui un poco más allá, no solamente al acuerdo económico, pero también las complejidades que tienen los acuerdos, sobre todo en este contexto de pandemia, que nos guste o no, si no nos ponemos de acuerdo, lo más probable es que nos va a ir más. Lo primero es que, como Colegio Médico de Chile, bueno, obviamente entendíamos que la pandemia en nuestro país llega en un momento mucho más hostil que en el resto de los países del mundo. veníamos de un estallido social, con grandes movilizaciones sociales, con una baja credibilidad en las instituciones, en las personas, en las autoridades de gobierno, con alta desobediencia civil, junto a los mismos problemas que habían salido en el estallido social, con un sistema sanitario muy fragmentado, con fragilidades históricas, falta de recursos, debilidad en cama, tantas materias que obviamente también salieron en el calor del estallido social, junto con otra cosa que ocurre en salud, me imagino que no en muchas de otras carteras, es que los equipos van cambiando en gobierno en gobierno. Y lamentablemente, no nos tocó coincidir con el equipo de gobierno que lideró la pandemia anterior, que era la pandemia H1-1-1, que era de la coalición, más bien de la oposición actual, y muchas de esas personas las perdemos en estos cambios de gobierno. Lo cual, obviamente, esta pandemia nos tiene que hacer reflexionar de la relevancia de tener un Estado robusto, consolidado, y ojalá reclutar a los mejores cerebros de nuestro país para consolidar, para enfrentar estos desafíos y otros. Así, nosotros como colegio veíamos que estaban todos los ingredientes sumados para que fuera muy difícil poder enfrentar la pandemia, no solamente desde un punto de vista técnico, sino que también en esta épica que se requiere, que hemos visto en otros países, en donde las autoridades logran conectar con la ciudadanía para todas las medidas que se deben tomar. Es por eso que bien precozmente nosotros conformamos un equipo asesor con nuestro Departamento de Políticas Públicas, con sociedades científicas, consejos regionales, los departamentos, y parte de los equipos que habían estado liderando H1-1-1 desde la evidencia, los modeladores, los epidemiólogos, infectólogos, salubristas, etc. Y planteamos que las estrategias para poder abordar la pandemia tenían que estar en el centro de la protección de la vida, lograr una colaboración, ojalá lo más transversal posible, mucha transparencia porque estamos en una época de desconfianza, y tomar políticas públicas basadas en evidencia, que es donde mejor nos ha ido como colegio. Es por eso que en una primera reunión donde nos invitó el presidente de la República a la moneda, nosotros llevamos una propuesta que era muy distinta a lo que ellos tenían en la cabeza, le dijimos, presidente, hay mucha desconfianza, acaba de morir mucha gente, ni a los mejores países les ha ido bien, necesitamos lograr crear un equipo transversal que coordine, que dé una transparencia para todos los sectores en un área de contención, tanto para testeo, transabilidad de aislamiento, como también las medidas sociales de mitigación del impacto social que tienen estas medidas como el confinamiento y otras, y otra que sea para la respuesta asistencial de licencias médicas, recursos, y cómo proteger la estructura de funcionamiento de una sociedad en un contexto tan adverso. Obviamente, en ese punto no llegamos a acuerdo, el gobierno siguió con su plan que desde nuestra perspectiva estaba enfocado quizá en decirlo, en esto lo vamos a poder hacer bien y creo que hoy día mirando hacia atrás sería mucho mejor y debíamos haber sido mucho más enfáticos en seguir presentando nuestra propuesta. A pesar de eso, se conformó un Consejo Asesor Transversal, creo que fue un primer acuerdo, nos costó mucho sacar eso adelante, pero logramos que existiera un grupo más transversal de expertos que asesoraran al gobierno. Lo que nos pasó después es que no tomaban las indicaciones tan al pie de la letra como nosotros hubiéramos esperado y nos reunimos con una serie de organizaciones de la sociedad civil, la CPC, la SOFOFA, municipios, organizaciones sociales que habían estado en el estallido social para poder explicar y poner un poco la pelota en el piso y explicar que viene una tremenda ola a nuestro país y que va a tener un impacto muy grande, que quizá las actividades o como pensábamos que iba a ser ese 2020 con movilizaciones, marchas y actividades, lo más probable es que no iba a poder ser así y que requeríamos colaboración para poder contener y mitigar su impacto. Después de miles de contratiempos sale uno de los acuerdos que es la conformación de la mesa social donde el colegio es parte y hemos estado trabajando en esa instancia y desde marzo las primeras minutas de nuestro colegio que justo estamos preparando ahora la comisión investigadora de pandemia donde tengo que presentar el día de mañana desde marzo las primeras minutas habla de la relevancia de las medidas sociales y de apoyo económico a las familias para poder dar respuesta a los distintos momentos epidemiológicos desde la misma. Cómo se habían desarrollado en otros países estos esfuerzos y también cómo sin un control de la pandemia sin que la propia SOFOFA y la CPC estuvieran impulsando la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento iba a ser imposible poder recuperar el funcionamiento económico y en esa línea empezamos después de varias semanas cuando veíamos que no aparecían las medidas sociales cuando empezamos a ver las primeras protestas en materia donde veíamos que la ciudadanía se estaba organizando en torno a ollas comunes y había mucho malestar social empezamos a pensar en otras alternativas lo planteamos de hecho el ministro Briones fue a la mesa social y le dijimos que necesitábamos medidas mucho más robustas en apoyo a la ciudadanía y tal como lo hemos hecho desde el colegio se nos ocurrió la idea de convocar a Andrea para poder liderar un equipo que pudiera presentar una propuesta que creara consenso pero que fuera mucho más activa en clarificar la relevancia de ir en apoyo de la familia ¿por qué? porque como médicos obviamente y médicas salimos de esta idea tan minimalista de que todo es sanitario comprendemos a cabalidad que esto tiene un impacto social tanto las medidas de confinamiento como también las tremendas medidas económicas y eso es algo que nos preocupa a nosotros no es que nos dé lo mismo la economía no porque obviamente la gente en su empobrecimiento hay más hambre también las enfermedades tienen menores respuestas en esa debacle económica obviamente junto con la inestabilidad social después de un año completo que hemos estado casi confinados era un escenario absolutamente malo pero necesitábamos lograr convencer y ahí estuvimos revisando y esto en marzo ya lo revisábamos como preprint de cómo en otras pandemias se había logrado entender que si uno no lograba contender la pandemia no iba a lograr hacerse cargo del impacto que esto iba a desarrollar en la economía y lograr quebrar este eje o esta dicotomía economía salud esas van de la mano son muy necesarias pero también si no tomamos algunas medidas que son medidas de salud pública que a veces son complejas es muy difícil poder seguir avanzando y no es solamente que nos olvidemos y sigamos con las medidas económicas y aquí está el whatsapp que dice Andrea efectivamente un día yo nunca había conversado con ella obviamente estuvimos sondeando nombres con el equipo que nos acompaña dijimos bueno necesitamos una mujer que lidere una tremenda economista y justamente le escribí un whatsapp y ella obviamente me contestó tal como ustedes le dijeran bueno en realidad no sé su avatar lo decía todo pero conversamos un poco más y logramos convencerla de que esta era una propuesta importante primero me dijo mira estoy muy ocupada no quiero y no sé qué pero después terminó esa conversación y no sé qué pasó que le hizo clic que de repente me dijo ya voy a ver qué personas y ella logró armar un grupo transversal paritario donde tuvimos una primera reunión y fueron casi los mismos economistas de este grupo que lograron comprender que no era que las estrategias sanitarias se ajustaban a la cantidad de plata que había en el saco sino cómo lográbamos implementar las medidas sanitarias y en eso se daba un sustento económico que fuera el apoyo de la familia y que además lograra dar la coherencia para la reactivación mirando a largo plazo pero además que tuviera factibilidad política para que lograra aprobarse en el parlamento y salir de este clivaje de el gobierno propone algo y nos oponemos como oposición lo encontramos todo malo e insuficiente sino salir un poco más allá y creo que este fue un tremendo puntapié para lograr avanzar en esa línea y además esta propuesta ellos lo desarrollaron muy ñoñamente me encanta la gente ñoña que es muy trabajadora y que responden eso en dos semanas nosotros después de esa fecha ya estaba Andrea presentando en la mesa social esta propuesta que tuvo muy buena acogida como conversábamos antes de iniciar el panel presentamos la propuesta pero también tuvimos nuestras críticas ustedes saben que hay distintas personas que decían que esto era un acuerdo para manipular a los pobres economistas que porque se dejaban manipular por el colegio médico y yo agradezco y saludo justamente el ánimo de poder entender el momento que vivía el país de que era tan necesario avanzar en esa línea por último un poco más de los acuerdos y recordaba y veía un poco lo que había sido quizás esas frases tan magistrales de Saldívar en torno a la cocina como volvemos a conciliar la política de los acuerdos en el Chile actual en este Chile de las desconfianzas en donde evidentemente ya no puede pasar como ocurría antes en que la cocina fuera muy poco y que ocupiera muy poco para poder participar en ello estamos claramente en una nueva época y creo que todos y todas debemos comprenderlo así necesitamos además que quienes conducen estos procesos ojalá gocen de algún grado mayor de legitimidad porque si no lo más probable es que se vuelva una crítica transversal a los distintos acuerdos no estoy hablando de este en particular y eso es llamar a distintas entidades que ojalá cuenten con las referencias técnicas o curriculares como para poder participar en las distintas instancias pero también creo que podemos tenemos que empezar a pensar en nuevas formas de participación más directas en plebiscitos actividades que nos permitan avanzar en tomas de participación en tomas de definiciones donde las personas participen y también cómo buscar ir perfeccionando nuestra democracia para que nuestros representantes sean más representativos y creo que esto va a ser uno de los pilares en la discusión de la próxima constitución para cómo se constituye nuestro parlamento con mayor paridad con la participación de primeras naciones con un rol territorial mucho más relevante con menos élite política y promoviendo activamente nuevos liderazgos debemos crear nuevas formas de lograr acuerdos eso sí de cara a la ciudadanía muchas gracias muchas gracias a ti Iskia muchas gracias bueno corresponde ahora que ustedes conversen y crucen sus espadas pero a veces que son muy amistosas una conversación entre ustedes es muy importante yo de repente voy a hacer una preguntita y después voy a hacer otra entonces les doy la palabra bueno a veces no hay ningún debate porque si tuviera sido aludida Andrea tendría el derecho a réplica pero yo pienso que más bien creo que los justos ustedes más se juntan que se oponen ¿qué te parece Andrea? bueno como dice la Iskia hemos terminado aquí haciendo una amistad telemática en que hemos podido conversar de distintos temas yo estoy de acuerdo con Iskia en el fondo que aquí necesitamos una nueva posibilidad de generar más acuerdos el país lo necesita yo creo que nuestro sistema político sí ha sido capaz de llegar a acuerdos hemos visto acuerdos importantes en el último tiempo el acuerdo para una nueva constitución es un acuerdo crucial este acuerdo para poder atender la pandemia con medidas económicas y sociales más apropiadas también es un acuerdo importante hubo un acuerdo del 10% de las FP lo que pasa es que estos acuerdos suceden a veces cuando estamos al borde del abismo quizás estoy exagerando puede que esto sea de una exageración pero cuando el sistema está muy tensionado nuestros políticos son capaces de llegar a soluciones que son razonables y no lo logran en todas las dimensiones por ejemplo cuánto nos hemos demorado en conseguir un acuerdo en pensiones que es tan importante y que cada se superpone un proyecto sobre otro y no logramos resolver esa problemática pero siempre hay que recordar que en estos acuerdos no están todos en el acuerdo de noviembre no estuvieron todos los partidos en este acuerdo fiscal tampoco estuvieron todos en el acuerdo del 10% tampoco estuvieron todos siempre algunos otros y se van y se vuelven incómodos algunos que están incómodos con haber firmado ese acuerdo de noviembre no están tan convencidos de que después de todo fue una buena idea a pesar de que el país está optimista al respecto y también tenemos este problema de que ninguneamos los acuerdos en los que no participamos el acuerdo del 10% del retiro de las FP es un acuerdo en que fue ninguneado de alguna manera por quienes no están de acuerdo también y tenemos esta problemática para la forma en que conversamos yo honestamente creo que es una pena que hemos tenido que llegar a eso pero había que atender estas dificultades esa discusión ese proyecto ley tuvo dos artículos un artículo que era atender la pandemia retiremos con 12 pensiones para que la gente pueda tener recursos y reformamos el sistema de pensiones y solo se aprobó lo primero no se aprobó lo segundo de alguna manera un acuerdo terminó siendo un acuerdo no para cambiar el sistema no es un acuerdo para reformar el país fue un acuerdo para atender la pandemia entonces tenemos que ser capaces de llegar a más de esto yo espero que tengamos después de esta discusión constitucional una nueva posibilidad de traer algo mucho más representativo como decía Iskia recién pero que tengamos muchas mejores válvulas de escape tenemos un sistema político que no tiene muchas válvulas de escape cuando estamos en estas circunstancias más entrampados así que yo soy optimista de lo que viene para adelante estamos en tiempos que son súper difíciles mucha incertidumbre pero creo que se nos han abierto nuevas posibilidades si no tuviese el diálogo si no tuviese este diálogo constitucional que se viene creo que estaría muy pesimista pero esto es justamente lo que me deja abierta la posibilidad de que podemos conversar y dialogar y conseguir mejores reglas para todos gracias Andrea Iskia ¿qué te parece a ti lo que dice la Andrea? ¿dónde vamos? bueno yo estoy bastante de acuerdo creo que efectivamente evidente que los acuerdos se requieren pero hay que encontrar mecanismos y ojalá ir viendo también las cosas que van creando desconfianza yo creo que también hay que analizar que venimos en una época donde hay un pequeño quiebre entre quienes deberían representar los intereses de la ciudadanía y los ciudadanos y ciudadanas en cómo volver a recomponer la valoración de quienes toman las definiciones y nos representan y eso es volver a crear un lazo que es como las relaciones o sea no parte de la nada hay desconfianza después de que uno no sé le pone el gorro a alguien no confían de buenas a primeras y creo que eso es válido pero creo que hay que ir recomponiendo con un trabajo activo y también con la voluntad de ir visualizando esos grandes acuerdos que requiere el país y ojalá esta instancia tal como señalaba ella de una convención constituyente sea un espacio en donde obviamente va a haber pasión y debates pero también exista un horizonte final que nos convoque a todos y todas independiente de nuestras perspectivas políticas religiosas o nuestras creencias personales que sean el beneficio de las personas y construir ese mejor país intentando llegar a esos puntos de equilibrio yo creo que si hay voluntad siempre se puede Izquierda gracias no tenemos un debate pero creo que tenemos por delante yo me atrevo a decir un horizonte tú usaste Izquierda una expresión que me gusta mucho es dedicar una nueva época eso es muy bonito las épocas no son cortas no son periodos electorales como ver un horizonte más grande en el que podamos participar todos efectivamente todas las cosas humanas tienen un tiempo y después de un tiempo se desgastan el régimen de representación política está desgastado en todas partes y en Chile hemos tenido una gran crisis de legitimidad todas las instituciones importantes están requebrajadas no solo el parlamento las iglesias las fuerzas armadas ustedes están hablando de cómo recuperar esa desconfianza y es una tarea larga ustedes también dos palabras que son importantes ¿no? cómo llegar a acuerdos cómo vencer la resistencia cómo ver en el otro no a un enemigo yo tengo una parte de mi vida que la voy a tener en muchas partes como ustedes saben que la dediqué a un deporte bastante estúpido pero que me enseñó muchas cosas que es el deporte del rugby en el rugby se encuentran 15 idiotas con otros 15 idiotas a pelear duramente por la posesión de una pelota que no solo es redonda sino que es ovalada así que no sabemos para dónde es el rugby y nadie puede estar jugando detrás de la pelota y eso genera una cosa muy potente y curiosamente han pasado muchos años y ahora he vuelto a conectarme con quienes jugaron en rugby y tienen 20 o 30 años menos que yo gente que tiene 70 o 60 años y esos rivales de todos los fines de semana han llegado a ser íntimos amigos y los jugadores de un club y del otro comparten ¿no es esto o no? porque efectivamente aprendieron a jugar con condiciones y a crear confianza yo creo que lo que estamos haciendo lo que cada como ciudadano podemos hacer y lo que en esta institución me han tratado bastante bien pero la única parte en donde me han echado es el CEP ¿no es cierto o no? y me han dejado armar estos programas con una libertad absolutamente inusitada yo creo que estamos dispuestos a cooperar todo a que esa nueva época vuelva se va a demorar ¿no es esto? se va a demorar hay gente que está muy desconfiada y se siente amenazada y hay otra gente que piensa que todavía no tiene todo lo que quiere ¿no es cierto o no? entonces eso hace sentir que uno ve un ánimo muy malo yo creo que por detrás de ese ánimo hay un ánimo generoso y es talento de todos de los políticos ¿no es cierto? de los académicos como ustedes de los que estamos en distintos centros de estudios ir deshaciendo malos entendidos y yo también como ustedes soy optimista yo creo que vamos a salir y vamos a tener no un país perfecto porque la herida no es perfecta algunos van a salir quebrados siempre cuando salen quebrados después las heridas se reponen nosotros y yo espero que estemos trabajando para ese país les agradezco enormemente que estén con nosotros pero antes que se vayan les quiero hacer un par de preguntas la primera es esta estos acuerdos fueron bien patéticos yo seguí hasta las 2 de la mañana o 3 de la mañana y el acuerdo constituyente del 15 de junio estábamos todos todos durante un hilo yo vi de repente por ejemplo a Boric conversando con la Ana von Baer y después al final hemos realizado este ciclo que llamamos sobre los acuerdos ¿qué pasó con el acuerdo constituyente para mí es muy crucial esa noche a las 2 de la mañana yo respiré ¿y qué pasó con este acuerdo que parecía tan difícil que gracias a los datos irrefutables que ustedes lograron el gobierno aceptó eso es interesante el gobierno aceptó también se dio cuenta por cierto fue generoso aceptar y llegamos a un acuerdo ¿y qué estado está de acuerdo del 15 de noviembre? ¿se está cumpliendo este acuerdo de ahora? ¿se está cumpliendo y después de eso le hago una pregunta más si quieren la contestan en el mismo orden que han hablado Andrea de repente bueno el acuerdo el 15 de noviembre a mí me produjo lo mismo que a ti me produjo una mezcla de alivio con felicidad de estas cosas nuevas importantes que están pasando en el país que requirió la generosidad de muchos la derecha aquí hizo un gesto muy generoso y se sintió muy tironeada por este proceso y que se le ha alargado además como que nunca parte de verdad que está ahí y quizás que nos puede contar más sobre las medidas yo creo que la parte más relevante que nos queda pendiente es que todos tenemos esta ilusión de que sea un proceso muy representativo hemos avanzado en paridad de género quisiéramos también que hubiese representación de personas de pueblos originarios quisiéramos que hubiese gente de los distintos territorios de distintas edades que de verdad fuese muy representativo de la realidad nacional porque es parte de lo que yo creo que nos sucede que nos pasa y que tiene que ver con el estallido social no sé si leyeron esa interesante entrevista de Manuel Canales en la tercera el fin de semana pasado en el fondo de cuál es la distancia tan grande que hay entre quienes hacen las políticas y para quienes se hacen aquellas políticas todo lo que ha pasado con salud es bien impresionante hemos no solamente gastado muchos recursos hemos puesto todos estos requerimientos sanitarios que tienen unos costos sociales muy muy grandes el problema del hacinamiento la deserción escolar la violencia intrafamiliar la violencia de género cuando en términos y en tiempos normales mueren 20.000 personas al año esperando la cirugía esperando la atención médica en este país y no hacemos esas cosas porque quizá ahora la vemos y la estamos viviendo y en tiempos normales no nos toca a nosotros creo que hay que hacer mucho de eso y para eso uno ve que los nuevos liderazgos son liderazgos territoriales son los alcaldes son personas como Isquia que son más cercanos a la realidad de la vida diaria de las personas y creo que para que se cumpla esta expectativa y este optimismo que tenemos respecto al proceso constituyente tenemos que facilitar realmente que haya mucha representatividad que participen los independientes que participen personas representativas de toda la diversidad del país y necesitamos reglas para asegurarnos que eso sea posible y en eso todavía estamos está pendiente de aquí a que efectivamente esto suceda supongo que en Esbrilla Sí Ischa ¿cómo es tu uso? Bueno yo creo que el estallido social tenía particularidades que hacían muy complejas que algunas personas se pudieran sentar en una mesa y ponerse de acuerdo fueron los parlamentarios los que tomaron esa determinación de intentar tomar lo que estaba pasando en las protestas y intentar llegar a algún acuerdo que lo materializa pero claramente ahí no estaba ninguna de las personas que estaban en la Plaza de la Inidad ni que se había organizado ni que había hecho parte de este proceso y es por eso que era tan difícil quizá concatenar ese fenómeno y también conducir este gran movimiento acéfalo completamente en un proceso tan trascendental de la historia pero como uno logra convencer a esas personas independientes con objetivos todos muy diversos de que este acuerdo quizá es una de las pocas opciones factibles políticamente de llegar a algo tan estructural como una modificación de la constitución a pesar de todas las barreras que ella pudiera tener quizá hoy día me imagino que los mismos que firmaron ese acuerdo muchos de ellos estarán arrepentidos tanto porque no quieren que se cambie la constitución como también porque quizá con posterioridad como no todo el mundo salió a celebrar el acuerdo yo al igual que Andrea lo celebro dentro de todo creo que se hizo un tremendo avance y esto es fruto también de los movimientos sociales pero están estas mismas desconfianzas y hoy día hay un proceso muy importante para poder permitir participar ojalá aparte de aquellos liderazgos que han surgido de esas estructuras porque quizá este quiebre y esta separación entre los ciudadanos que día a día caminan por las calles y aquellos que están en el parlamento representándonos es algo que hay que volver a unificar y volver a diversificar su participación en primeras naciones en por eso yo no estoy absolutamente de acuerdo en la reducción de la cantidad de parlamentarios si mucho quizá la unificación es una cameralidad pero creo que para un parlamentario tiene que ser muy difícil intentar representar a 500 mil un millón de personas por una cosa de distrito obviamente van saliendo quizá particularidades en torno a temáticas puntuales que los llevan a tener estos roles de liderazgo pero de todas maneras también hay que empezar a visualizar otras formas de construir esta democracia hoy día en donde todos podemos opinar por nuestras redes sociales quizá también hay mecanismos más directos de participación con la incorporación de tecnología y en eso creo que todos estamos desafiados a salir de la caja para que empezar a hacer cosas que vayan en directo de beneficio de las personas y la única manera que eso ocurra es saber cómo viven realmente las personas hoy en nuestro país y creo que ahí tenemos una gran distancia más allá de los informes que están guardados en la academia de las desigualdades de las adversidades eso es algo que por lo menos como comunidad médica nosotros todavía mantenemos nosotros atendemos a muchos de esos pacientes y parte de nuestras anamnesis para comprender cómo ellos se pueden tomar los medicamentos adherir a los tratamientos o en las conversaciones espontáneas nos dejan un pedacito de las adversidades que viven en el trabajo en la educación con el impacto en las drogas en sus comunidades y tantas cosas más en donde el Estado no llega llega tarde y muchas veces llega mal y ahí creo que tenemos un un tremendo espacio para mejorar como país en modernizarnos en hacer las cosas bien y yo tan como decía Andrea soy una optimista de que este proceso va a construir un mejor país y tal como decías tú ojalá este ciclo político de esta organización social que acumula fuerza tenga un mucho mejor horizonte de la que tuvo el último ciclo político hace casi 50 años cómo logramos no volver a repetir la historia sino efectivamente avanzar de una forma mucho más colaborativa logrando esos acuerdos y quienes han ido cediendo no queden un poco como como perdedores de este partido sino que se sumen a un buque colaborativo de un país que avanza en mayor dignidad para para sus ciudadanos y ciudadanas Cristian muchas gracias muchas gracias Ernesto me dejas hacer una pregunta estamos estamos en la hora sí una pequeña una pequeña observación Lucas yo quería hacer una segunda pregunta pero que con lo que habló la Andrea y la Ischia a contestar nosotros cómo vemos para adelante la cosa yo creo que hay que hay desconfianzas hay que deshacerla hay que tenemos que tener una mejor voluntad y saber que no todo es enteramente malo las instituciones pueden reformarse yo como medio filósofo respeto mucho la tradición no para repetirla sino que para transformarla y en ese sentido estamos todos trabajando juntos entonces yo me estoy retirando las preguntas tú vas una además estoy muy contento que tú hayas venido cuando supe que no podía estar Emilio te pedí a ti te agradezco mucho que vengan y que hagas una pregunta y que a veces las preguntas del resto de los auditores no digo el público como no hay público acá hay auditores dentro del tiempo que nos permite EMOL así que de antemano Andrea y Iskia muchas gracias mías a ustedes a ti ahora Lucas te paso a ti dale gracias 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 Ernesto Andrea y Iskia buenas tardes muchas gracias por sus presentaciones hemos hablado es un ciclo sobre acuerdos hemos hablado dos importantes acuerdos uno del 15 de noviembre del año pasado otro del de junio el que ustedes fueron protagonistas son parecidos y son distintos son distintos en su itinerario el del 15 de noviembre algo Iskia dijo primero fue la política después fue la técnica la mesa técnica que tradujo técnicamente el acuerdo político y después volvió a la política que transformó en una reforma constitucional lo que había propuesto la mesa técnica el de ustedes sigue un camino distinto primero fue un gremio el colegio médico que contacta técnicos que hacen una propuesta que después recoge el sistema político sin embargo lo igual en ellos es que hay una relación entre técnica y política y sobre eso quería preguntarle a Iskia Iskia tú ves en estos dos acuerdos y en esta relación virtuosa de nuevo entre técnica y política una manera de reconsiderar lo que fue la historia de Chile a partir del año 90 en adelante periodo en el cual siempre se tuvo como un periodo virtuoso desde el punto de vista de la relación entre la técnica y la política periodo que entró en una suerte de revisionismo a partir del 18 de octubre pero estos dos acuerdos de alguna manera realzan esta relación entre técnica y política tú me gustaría que volvieras sobre esa historia y la pudieras analizar a la luz de estos nuevos acuerdos y Andrea quiero a propósito de una frase que dijo Iskia hace poco que deberíamos ir hacia acuerdos fuera de la cocina esta palabra la cocina es una palabra un poco ambigua porque en qué sentido dirías tú que el acuerdo del 14 de junio que tú fuiste tan protagonista no es una cocina si hay hay un hay un gremio que no tiene representación democrática podrá tener en legitimidad pero no hemos votado por el colegio médico hay economistas que tampoco hemos votado por ellos pero son muy muy prestigiados y después entra la política o sea no será olvidarnos un poco de la idea de la cocina y no más bien pensar que hay que tener una buena relación entre técnica y política y que la política sea más representativa porque no es cocina el acuerdo de ustedes esas son mis preguntas no sé cómo quieran no sé bueno y que después Andrea gracias bueno aparto yo creo que también hay harta desconfianza como en la tecnocracia y en eso hay que ser súper cautelosos y tomar algunos elementos por ejemplo de este acuerdo se le pidió justamente a Andrea que el equipo fuera transversal que ojalá hubieran distintas sensibilidades retratadas de personas que obviamente tuvieran el background académico para poder dar un debate con todos los elementos para que a nadie en realidad no llegara justamente esta tecnocracia a ponerse encima y te dijera mira en realidad no hay plata no hay nada que hacer y esto no se puede llevar adelante como nos ha pasado muchas otras cosas y en eso creo que también hay harta desconfianza pero sí por lo menos del trabajo que hemos hecho nosotros particularmente en salud donde hay hartas experiencias internacionales es ser bien exhaustivo e intentar convocar a esos muy buenos cerebros que tiene nuestro país e intentar ir convenciendo en base a estos elementos técnicos para que esto no sea solo un debate de que a mí me gusta más para acá y a ti te gusta más para allá estamos en desacuerdo no en realidad cómo le va mejor a los países qué tiene mejores resultados cuál es la forma más eficiente de gastar los recursos que en materia de salud creo que tenemos distintos modelos muy interesantes y de hecho se va a reactivar prontamente la discusión de FONASA e ISAPRE y en materia de la cocina efectivamente es quizá una de las claves es cómo esto se hace de forma abierta a la ciudadanía y yo creo que esa sí es una clave distinta no es un acuerdo que nadie sabe cómo es el acuerdo la propuesta del colegio médico fue una propuesta pública y ahí esa propuesta la gente pudo haberla salido a destruir o a aplaudir y logramos que la propuesta tuviera un rango de ambición para todos aquellos que decían bueno estos son puño guagua no van a soltar ni un peso hay una propuesta ambiciosa es de largo plazo tiene responsabilidad fiscal pero se da cuenta del momento sanitario que vive el país y hace un esfuerzo mayor y creo que ahí la habilidad de Andrea es lograr ir sumando junto al resto de los economistas variables que apuntan a la relevancia de estos distintos espectros de personas y en ese sentido creo que más allá de que seamos una asociación gremial hay una mirada que es de país y eso supera estos intereses más corporativistas el colegio no estaba viendo si el acuerdo le llegaba más plata para sus médicos o menos plata para sus médicos estaba haciendo una propuesta país se la propuso a Chile los economistas y las personas los parlamentarios les parecieron no tan locas se hicieron algunas perfecciones y finalmente se avanzó en esa línea gracias gracias es difícil es tu pregunta siempre Lucas pero se agradece porque esta es una discusión que está cada vez hecho más evidente que tenemos que tener hoy día no hay nada peor visto que un panel de expertos preguntole nomás al panel de expertos del Transantiago que sugirió subir 30 pesos la de prensa dijo que bueno y aquí donde estamos nunca habríamos adivinado que eso lo que iba a suceder el acuerdo que nosotros hicimos que tenía este elemento técnico o sea el elemento gremial primero pero el elemento técnico tan importante no habría valido nada sin la política es un acuerdo como decía yo hace un rato somos buenos para escribir cartas para mandarla a los medios y ahí habría quedado habría sido completamente irrelevante fue relevante porque la política lo pudo tomar porque la política comprendió que aquí estábamos en las circunstancias muy extremas como dije es un rato al borde del abismo porque negativizar las circunstancias aunque quizá no es una caricatura en que sí son capaces de ponerse de acuerdo y que tomaron esta posibilidad que además tenía como decía Isk de un grupo transversal que en muchas circunstancias nosotros discutimos de incentivos de un montón de cosas que suceden en los bordes de las políticas públicas y en que no estamos de acuerdo si la tecnocracia está mirada en menos está mirada en menos por múltiples motivos porque hay cosas que no hemos sido capaces de ver los 30 pesos del Transantiago son a poca plata 30 pesos pero cuando tú tomas el metro ida y vuelta todos los días pero trabajar 5 días a la semana y ganas el salario mínimo de gastarte el 10% de tu salario en el transporte solamente entonces los 30 pesos eran un montón de plata y son el tipo de cosas que nosotros no alcanzamos a ver muchas veces y por lo tanto cuando tienes una tecnocracia con una sola mirada no es una tecnocracia diversa una tecnocracia menos elitista en algún sentido entonces entramos en esta problemática en que tampoco alcanza permear de manera suficiente la política para comprender cuál es la realidad de las personas lo de la cocina es una gran pregunta porque el concepto de la cocina lo decía Isker recién tiene esta idea de que es a espaldas de la ciudadanía y la ciudadanía hoy día no alcanza a distinguir muchas veces cuándo en realidad es a espaldas suyas y cuándo es por el bien común cuándo somos capaces de alguna manera de conjugar mejor nuestros intereses personales con los intereses colectivos cuando, no sé pues ahí están los casos malos cuando había los casos de cohecho que hemos conocido los casos de financiamiento ilegal de la política los casos en que las reglas se hacen después de un lobby importante de intereses específicos yo creo que eso es como de ahí viene la cocina pero como es difícil distinguir cuando hay cocina y cuando no hay cocina de alguna manera se sube todo un poquito al saco lo que va a ser más injusto necesitamos mucha más transparencia necesitamos mucha más conversación y yo creo que en ese sentido tenemos que movernos no todos para la tecnocracia no todos para la política tenemos que conversar los tecnócratas no pueden elegir y quizás tenemos demasiadas instituciones autónomas que están protegidas fuera de la regla nosotros hemos tenido esta discusión en el pasado y exposto aquí digo que creo que tú tenías razón y no yo sobre el CERVEL tenemos una larga discusión sobre el CERVEL con Lucas en que en que en el fondo estamos sacando la política y pasándosela la tecnocracia en dimensiones que lo corresponde tenemos que encontrar un mejor balance en ese sentido muchas gracias Andrea muchas gracias Iskia Ernesto te doy la palabra a ti porque estamos sobre la hora para que cierres por favor espera ¿habrá otra pregunta más o estamos ya cerrando? es que estamos que es un minuto que es un minuto que es un minuto entonces lo que quiero hacer nomás es pedirle disculpas a los que no no van a poder responder las preguntas de ellas de todas maneras las vamos a tener y yo me me permito decir que hoy para mí es un día un día muy bueno tenerla ustedes dos a Andrea y a Iskia han sido una fiesta han sido absolutamente claras positivas ¿no es cierto? ¿no? y yo creo que estamos si seguimos así vamos a salir ahí me gusta leer el Dante ¿no? vamos vamos a volver a ver la estrella pero van a ver más más si es posible todos muchas gracias a todos y ya nos seguimos viendo Andrea Iskia felicidad muchas gracias buena noche y cuídense muchas gracias vamos a ver